A sus 27 años, Birro Borja presenta el libro 10 Years Behind the Camera, con el que celebra sus primeros 10 años como fotógrafo. Estamos presentando el libro que se llama Birro Borja, 10 Years Behind the Camera. Es un libro que abarca los 10 años de fotografía que he hecho. No es el primero, pero sí es el primero que se especializa en mi fotografía. He hecho otros libros que son de gastronomía, de retratos, siempre ya con otro tema. Con alrededor de 130 imágenes, Birro muestra su paso por ciudades de América, Europa y Asia. Hay fotografías que hacen como una especie de contrasentido. Por ejemplo, hay unas fotografías blanco y negro, que es una foto de cómo se ve la saturación de toda una ciudad, sea en París o sea en Nueva York. Hay una que es un contraste entre un Tokio, o también un Nueva York, o el contraste también de niños en diferentes ciudades. Entonces sí es como un punto de vista que inconscientemente lo he tomado en la fotografía. Para cada sección, Borja utilizó un juego de palabras. Digamos que es una selección que hicimos en cinco categorías. La primera es fotografía en blanco y negro, que se llama Playing with Red Shades. La siguiente es fotografía de gente. Tenemos fotografía de arquitectura. Fotografía de gastronomía. Y bueno, estas son las principales. Cada sección es como un juego de palabras. Playing, Eating with the Ice, que es gastronomía. Clicking with People, que es como haciendo click con la gente. Shooting the World, que es tomando fotos al mundo. Con información de Ana Karen Alvarado y Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone. Notimex. łecos. Hablando contadores. todosos. mor as mate. Tuscarina enughtos. Alright. えば. employees. Escan Howленos. frustras. Uber фильмos. rough thirteen survivors.